Muy buenos días, hoy jueves 9 de marzo, de esta manera damos inicio a la emisión matutina de Noticias EBTV. Soy Valeria Badeli y estaré acompañándoles en los próximos 30 minutos de noticia. Y por supuesto invitarles a descargar nuestra app EBTV+. Comenzamos. El representante de la Asamblea Nacional Legítima en Venezuela ante Estados Unidos, Fernando Blasi, fue recibido por congresistas estadounidenses, lo que significa un espaldarazo al Parlamento electo en el año 2015. Blasi mantuvo reunión con los representantes Debbie Wasserman, líder del Partido Demócrata en el Congreso. Encuentro similar lo hizo con el exalcalde del Condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, y con el presidente de la Comisión de Congresistas Hispanos, Rubén Gallego. Blasi destacó la disposición de los representantes en impulsar un cambio político en Venezuela que termine con la dictadura de Nicolás Maduro y retomar el camino a la democracia. Ratificó Fernando Blasi que están del lado correcto de la historia y nadie impedirá que salgan de esa ruta. En Venezuela, específicamente en Lara, jubilados llevan a cabo protestas ante la condición precaria en la que los tiene el régimen de Nicolás Maduro. Ramón Béliz a esta hora con el reporte. Así es, muchísimas gracias por el contacto. Este pase lo hacemos desde la ciudad de Barquisimeto, lugar en donde representantes del Comité de Jubilados llevan a cabo una concentración. Esto para denunciar la situación que actualmente están viviendo. Justamente, el día de hoy se cumple un año desde que el régimen de Nicolás Maduro les aprobó a ustedes el aumento de pensiones en el país. ¿Cómo está esto actualmente en estos 365 días del año? ¿Cuál es la situación que ustedes tienen en la actualidad? Buenos días, licenciado. La situación es peor que hace un año. Hace un año percibíamos 7 dólares que nos los llevaron a 30. Hoy día son 5 dólares, menos de los que hace un año percibíamos. Esos 30 dólares que fueron los famosos 130 bolívares, hoy día equivalen a 5 dólares. Hoy día un pensionado, un jubilado, un adulto mayor no puede vivir con eso. No permite ni siquiera comprar un kilo de queso. Hoy volvimos a la calle y vamos a seguir en las calles. Vamos a seguir exigiéndole a este gobierno maula, a este gobierno hambriador, a este gobierno que nos está extinguiendo a los pensionados y jubilados, que cumpla con sus obligaciones, que incremente el salario de los trabajadores activos, que incremente y por ende la pensión, basado en el artículo 91, que exige que se homologue el salario a la canasta básica familiar. Seguimos en la calle y no vamos a descansar hasta lograr los objetivos. Bien, parte de las declaraciones del comité de jubilados en el Estado de Lara con relación a esta protesta que ellos llevan a cabo en el centro de Barquisimeto y que estima llegar hasta la sede del Seguro Social acá en el centro del Estado de Lara. Parte de la información que tenemos a esta hora es de Barquisimeto. A esta hora se está llevando a cabo la sesión de la Asamblea Nacional. Hacemos un enlace con ellos. En todas las áreas del sector público estamos siendo objeto de vejámenes y discriminación por razones de género, lo que es contrario a nuestra Constitución Nacional. Vemos a diario actuaciones por parte de individuos que trabajan en los medios de comunicación afectos al régimen, violando la integridad moral y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. A diario son muchas las mujeres, como las docentes, quienes reclaman sus derechos laborales, sometidas a trabajar en condiciones infrahumanas y como esclavas modernas. Igualmente pasa con las médicos, enfermeras, secretarias, obreras, jubiladas, funcionarios de los tribunales y demás órganos del Estado. En Venezuela, triste es decirlo, el régimen encabezado por Nicolás Maduro, quien se jacta de su preocupación social, es por hoy un país en el que ser mujer es una carga y una cruz. Un país en el que a pesar de todo, hacemos todos los días las líderes sociales representadas en esta Asamblea Nacional, continuamos nuestro trabajo. No vemos avance, vemos lo contrario, dolorosos retrocesos que nos obliga a trabajar con más ahínco para lograr el cese de la tiranía, el rescate de la democracia y el Estado de Derecho, así como la implementación total de los derechos humanos en condiciones igualitarias, justas y equitativas de todos los habitantes de la República. Quien hablaba era la diputada Mildred Carrero en esta sesión de Asamblea Nacional, liderada por la presidenta Dinora Figuera. Seguiremos llevándole toda la actualización de lo que ocurra en esta sesión de la Asamblea Nacional. Por otra parte, el Consejo Legislativo del Estado Táchira aprobó una ley de tributos que ha generado polémica, pues se cobrará un impuesto a todo venezolano que selle pasaporte en la frontera con Colombia. Fabiola Niño con los detalles. Gracias por el contacto. Nosotros en el Consejo Legislativo Estadal, en el Palacio de los Leones, hace pocos días este Parlamento aprobó una ley de impuestos. En uno de sus artículos resalta el pago que debe hacer cualquier venezolano que selle y vaya a salir del país por los puentes internacionales entre Venezuela y Colombia debe pagar un impuesto. Esto ha generado polémica entre los mismos parlamentarios. Hay aquellos diputados de la oposición que dicen que como ya fue sancionada, el mismo gobernador debería engavetarla. El CAR, que este proyecto de ley, en algunos casos, en algunos artículos, me correspondió o hice mi trabajo parlamentario en objetar, en salvar el voto y negar el voto en algunos casos, como por ejemplo el artículo que se refiere al tema del impuesto del 2% hacia los créditos bancarios, a los comerciantes. De manera que estaremos exponiendo a cada uno de los sectores donde nosotros hacemos vida el rechazo de los nuevos tributos, pero también las partes que esta ley permite a nosotros, los legisladores, tener un mayor control sobre los ingresos a lo que es la gobernación del Estado Táchira, al Tesoro Regional. Esta es la información que tenemos a esta hora. Con ella regresamos con ustedes a Miami. Alerta epidemiológica en Venezuela ante un posible rebrote de casos de dipteria luego de más de 20 años, la Academia Nacional de Medicina reveló que el régimen de Maduro esconde datos sobre esta patología. Porque cuando uno ve las cifras, no publicadas acá, sino a través de la página de la Oficina Panamericana de la Salud, da cuenta que Venezuela tiene muy baja cobertura vacunal en este rubro en disteria y llega apenas la primera dosis a un 74% de la población que amerita esta vacuna y la tercera dosis, que sería como la marcadora, a un 54%, cuando la OMS habla de que debe ser una cobertura vacunal mayor o igual a 95%. Cuando empezamos a averiguar este comunicado que hizo el Ministerio Popular de la Salud, que se hizo viral en toda Venezuela, dirigido no a la población, sino al personal de los hospitales, nos enteramos por vía extraoficial, repito, extraoficial, extramuro, de que la alerta vino porque aparecieron unos casos sospechosos en algunos lugares del país y entonces empezaron a reforzar las medidas de protección contra la dipteria. Recordemos que en el año 2016, también por las bajas coberturas que tuvimos contra la dipteria, reapareció la dipteria en Venezuela después de más de 22 años que no teníamos casos. Igualmente sucedió con el sarampión en el 2017-2018, bajas coberturas, tuvimos sarampión en Venezuela después que teníamos más de 8 a 10 años que no teníamos sarampión y también el alerta epidemiológica emanado desde la Oficina Panamericana de la Salud, está Venezuela junto con Haití, República Dominicana y Perú en muy alto riesgo de posible reaparición de la polio debido a las bajas coberturas. La Asociación Civil Convite publicó recientemente un informe sobre la escasez de medicamentos al cierre de enero de 2023 que alcanzó la cifra de 32%. El mes de enero de 2023 cerró con un índice general de escasez de medicamentos de 32% de acuerdo al monitoreo realizado a los principios activos que componen las canastas de fármacos esenciales para tratar las seis causas de morbilidad a las que hace seguimiento convulsiones, infecciones respiratorias agudas, depresión, diabetes, hipertensión y diarreas. El documento destaca que las tres morbilidades con mayor índice de escasez continúan siendo convulsiones en un 40%, infecciones respiratorias agudas en un 39%, depresión 36%. En cuanto a las ciudades con un mayor desabastecimiento encabezan la lista del área metropolitana de Caracas en un 68%, San Fernando de Apure 56% y San Juan de los Morros en un 40%. Mientras que las localidades mejores abastecidas son San Carlos en un 6% y Puerto la Cruz en un 20%. La mayor disponibilidad en los anaqueles no se traduce en accesibilidad debido a los costos que en la mayoría de los casos no pueden ser pagados por los afectados. Va avanzando la cuenta regresiva a 227 días de las primarias opositoras en 2023. El precandidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, llamó a la unidad desde el estado Barinas durante una gira nacional que se está realizando. Por su parte, el precandidato presidencial, el exgobernador de Táchira, Carlos Pérez Vivas, insistió en el tema de que una vez se cierre el proceso de inscripciones de las candidaturas, la Comisión Nacional de Primarias debería realizar debates para que todos los conozcan. Nosotros en Concertación Ciudadana queremos que esos debates comiencen apenas estén claros el grupo de candidatos. Esos debates deberían comenzar a finales de mayo. Entonces, nosotros solicitamos un debate público de los candidatos respecto a la visión que tenemos del país, la forma de abordar la crisis política y de la forma que vamos a abordar también los procesos de gobernabilidad de la sociedad una vez se dé el camino del cambio en Venezuela. Un grupo de militantes del Primero Justicia en el estado Nueva Esparta abandonó el partido y se unió a 20 Venezuela en respaldo a la candidatura de María Corina Machado para las primarias. El anuncio lo hizo la presidenta de la Junta Directiva Municipal de Primero Justicia en el municipio García, Miroslava Rivas, quien leyó un comunicado acompañada por un grupo de militantes. El país vive una crisis tan profunda que requiere asumir una actitud y un cambio en la dirección de nuestras vidas y nos exige mayor conciencia ciudadana. Por eso hoy decidimos dar un paso al frente y optamos por la mejor y única opción que tiene el país que se llama María Corina Machado, así expresó Rivas. Los ahora ex militantes de Primero Justicia se quitaron la camisa amarilla y juraron trabajar con fuerza por la candidatura de Machado en la primaria de cara a la elección presidencial de 2024. Con esto hacemos una primera pausa y al regreso más información. Puedes obtener una tarjeta de débito sin seguro social compatible con CEL. Así es, puedes obtener una tarjeta de débito, visa, incluso sin seguro social compatible con CEL, con la cual puedes agregar dinero en Walgreens, Family Dollar y 7-Eleven. Descubre los beneficios de nuestra tarjeta de débito visa, descuentos, no cargos por sobregiros y más de 55.000 cajeros automáticos. Recuerda que Mayority, la banca móvil para latinos, es la aplicación que te permite ahorrar, llamar y enviar dinero a tus seres queridos en el exterior. Tómale una foto al código que aparece en la pantalla, descarga la aplicación o visita a un asesor en Liberty Express de Orlando, Tampa, Weston, Hollywood, Doral y Kendall. Ahora, habla y envía con Mayority, la banca móvil para latinos.